Una mañana complicada en las inmediaciones del circuito de la Plaza del Zócalo debido a la presencia de grupos de manifestantes donde la mayoría de ellos han venido a pedir ayuda económica al gobierno federal para poder sobrellevar esta emergencia sanitaria por COVID-19 ya que han visto mermados sus ingresos. Tenemos grupos de manifestantes, locatarios del sistema de transporte colectivo Metro también algunos trabajadores de obras, meseros y personal que vive del turismo. Todos ellos están exigiendo esta ayuda económica y se han realizado algunos cortes a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.